qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más esta vez relacionada con el deporte motor chileno porque como sabemos el rally móvil va a volver en 2021 y tendrá ni más ni menos que una fecha en perú y por primera vez el campeonato de rally el campeonato de rally chileno por primera vez tendrá una fecha fuera de este territorio chileno y bueno como sabemos horta producciones entregó el calendario que tendrá ocho citas que va a comenzar para el próximo día 26 de marzo en los ángeles y bueno vamos a hablar de que yo luego de un año y medio de inactividad producto del estallido social en primera parte y la crisis de la enfermedad desconocida coronavirus después el rally móvil comienza a despertar de su obligado letargo con la develación de su calendario 2021 la compañía que la compañía la compañía horta producción que cuya empresa es la que lidera esta actividad desde el año 1000 en adelante informó que el calendario va a tener sus ocho fechas tradicionales pero incorporando dos de carácter internacional el copec rally chile en concepción y en talcahuano para el mes de septiembre que va a estar válido para el campeonato mundial de rally y el rally de huancayo que se va a disputar en perú en el mes de julio bueno bueno esto es lo que se indica la información oficial publicada en este sitio web rally móvil punto cl lo siguiente así como la mayoría de las plazas ya han recibido en tiempo reciente la visita a la categoría dos de los aspectos destacados son la incursión de por perú por correr en los caminos del valle de mantaro en el invierno y el regreso de chile al campeonato el mundo de la especialidad cita que también cuenta con el torneo copec rally chile y bueno la organización acota de acota que debido a la pandemia el programa de carreras es flexible en cuanto a sus locaciones y que éstas se determinan en función de la fase en que cada comuna se encuentre semanas antes del arribo de la competencia de la competición por lo mismo se definió una lista de ciudades de reemplazo las cuales son chillán coyay que vicuña curico talca pucón casa blanca y quique puerto mont pichilemu rancagua y osorno y así está y este es el calendario y así quedaría el calendario y bueno y el 11 de marzo sería el lanzamiento en santiago y con y con esto me despido adiós camifuera chao